¡Aplausos! Sin valorar mi amor se ha burlado de mí Hoy brindo por ella y con mis amigos Seguiré tomando pa' calmar este dolor Adiós, adiós, ingrato amor, que te vaya bien En esta cantina tus recuerdos quedarán Adiós, adiós, ingrato amor, que te vaya bien En esta cantina tus recuerdos quedarán Feder Ibarra y Wider Castañeda, brindemos por ella Si aquí estoy tomando mis copas de guaro Traigan copas llenas que hoy quiero olvidar Y sé como a nadie fue todo para mí Sin valorar mi amor se ha burlado de mí Hoy brindo por ella y con mis amigos Seguiré tomando pa' calmar este dolor Adiós, adiós, ingrato amor, que te vaya bien En esta cantina tus recuerdos quedarán Adiós, adiós, ingrato amor, que te vaya bien En esta cantina tus recuerdos quedarán Adiós, adiós, ingrato amor, que te vaya bien En esta cantina tus recuerdos quedarán Adiós, adiós, ingrato amor, que te vaya bien En esta cantina tus recuerdos quedarán ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!